Un momento que sí es clave esto que mencionabas de la candidata Luisa González, pero por otro lado un factor que parecería o parecía en su momento muy detonante, un detonador muy interesante, era que era mujer, joven, montuvia, manaba, es decir, una cosa que podía haber generado gran expectativa entre los militantes de la Revolución Ciudadana para retomar el poder. ¿Crees que efectivamente a esa construcción le faltó algo y si ese algo está atado a alguna parte, cuál sería? Yo creo que el pensar que las personas votan por género es un error, es decir, que hombre vota hombre, mujer vota mujer, no, el elector quiere que le resuelvan sus problemas y va a votar por aquel candidato o candidata que de manera más confiable, más segura, con menor incertidumbre, prometa resolverle sus problemas. No importa si es hombre o mujer, hay que resolver los problemas. Este mito de que en Ecuador ya no se vota por mujeres es irreal. Mira tú a la prefecta del Guaya, en algún momento la alcaldesa de Guayaquil, la prefecta de Pichincha, son mujeres haciendo un buen trabajo en sus cargos. Claro, claro. No creo que hemos tenido candidatos que han sido varias veces. Cinco veces, claro. Guillermo Lazo, tres veces. Rodrigo Borja, tres veces. Abdalá Bucarán, dos o tres veces. Sixto Gran Ballén, dos veces. No creo que va por ahí, pero no necesariamente creo que ella es la próxima candidata. ¿Por qué? Porque primero falta tiempo. Y las cosas pueden cambiar, llamémoslo, déjame usar una analogía, en el mercado electoral. Segundo, en la medida en que cambien, vas a tener que hacer demoscopía para ver quién es la mejor opción para un futuro de gobierno. Puede ser ella, puede ser que no sea ella y que los números digan algo distinto y entonces la revolución ciudadana debe buscar otra opción. Yo creo que en ese sentido y finalmente hay que ver qué tal le va a Daniel Novoa en el gobierno. Exactamente. Porque es una variable que también puede afectar positiva o negativamente la imagen que pueda construirse de Luis González a futuro. Claro que sí.